¡Suscríbete! Buenas tardes, súper contento porque Naval vuelve a poner su nombre en lo alto de la tabla, queremos trabajar para eso, no nos interesan los resultados de Conce o de Conce, solo nos interesa el trabajo naval de Tarcahuano. Para nosotros lo importante es hacernos fuerte en el morro, que nos acompañe la gente, que es imposible, que se llene y que los rivales sientan la presión, porque para nosotros es muy importante sacar los puntos de local, todos, si sacamos todos los puntos de local de visita, sacamos algunos, vamos a pelear arriba seguro, así que contento por el lugar que estamos teniendo hasta el momento. Bueno, se mostró una mejoría obtencible en el último partido ante la Universidad de la Excepción, quizás sirvieron estas dos semanas sin jugar, el trabajo de las semanas estuvo enfocado en reparar los errores que estaba cometiendo Naval, principalmente arriba y afirmar la defensa que viene siendo el punto fuerte de la escuadra de la tabla. Sí, en realidad queríamos mantener el asco cero, pero también los rivales juegan en mérito, mucho mérito del rival que no hagan un gol. Ahora contento también porque se logró un poco más de efectividad en delantera, se crearon varias ocasiones, pudimos haber marcado otro más por lo menos, así que contento se le ganó al puntero, quedamos igual en la misma condición con un partido menos, así que tranquilito y vamos paso a paso. Ahora este fin de semana se juega contra Deportes Concepción, uno de los rivales fuertes del Grupo Sur, y también fuertes también en calidad los jugadores, los jugadores que tiene Deportes Concepción y los que se van a jugar con Naval de los que es bueno que siempre se la juegan con todos. Un llamado para el hincha para que acompañe también en Collado este domingo y juega Naval, volver a hacer tocar en el estadio de Concepción. Bueno, sí, el hincha, bueno, yo llevo mucho tiempo aquí y ya está claro que el hincha es el jugador número 12, es importantísimo que nos acompañen, se siente el fervor de la gente navalina, de la gente de Chorera, del Puerto, así que para nosotros es muy importante que nos acompañen, que el estadio se vea con mucha gente, que tengamos más gente que el rival, así nosotros les vamos a recubrir todo eso en la cancha, como lo estamos haciendo ahora y esperamos que nos sigan acompañando porque creo que las cosas las estamos haciendo bien para estar dentro de los primeros lugares. Ahora ya con este primer lugar ya esperamos que sea el despegue definitivo de Naval y que de aquí en adelante no pare nadie. Ya se encontró quizá una oncena titular definitiva y hay que seguir dándole de adelante porque esto no para. Ese punto que voy a tocar creo que una oncena definitiva, bueno, puede estar, pero para nosotros es muy importante que el jugador que entra lo está haciendo de manera muy buena, bien metido, están todos bien metidos en el camarín y eso es fundamental en el grupo para obtener estos resultados. Si bien estamos en primer lugar esperamos mantenerlo porque si no nos sirve de nada todo esto, así que contento por lo que es Naval en primer lugar. Bueno Andy, te agradecemos tu tiempo y esperamos que siga siendo exitoso este paso con Naval 2013 y todos los objetivos que tiene el grupo se puedan cumplir. Esteban, muchas gracias. Muchas gracias y saludos a toda la gente navalina que va a ver este informe. Gracias. Gracias.